Una mujer denunció hoy que se aquerelló ante la fiscalía de la provincia de Hermanas Mirabal contra una joven que supuestamente regaló a su hija sin el consentimiento del padre en un hecho registrado en la comunidad blanco al medio perteneciente al municipio de Tenares Estela Santos, quien es abuela de la criatura supuestamente regalada dijo que la criatura nació el pasado mes de agosto y su padre Melvin Santos, hijo de esta Siempre estuvo atento al embarazo de la nombrada Mariela de la Cruz a quien le pide que le entregue a su hija Mi hijo embarazó una mujer que fue blanco, que fue allá a la casa a ella se la buscaron para andar con el hermano mío pero el hermano mío no piso y se la vieron a este muchacho que estaba acostado, menor de edad y lo levantaron para llevárselo a bailar y ella se lo vio y se enamoró al curso fue en octubre del año pasado Aguantó su tiempo, ella le dice que se embarazara y yo le dije, ah pues vamos a mantener la barriga del embarazo y así fue, entonces cuando ella iba a dar algo me dijo, ah, yo voy a dar algo y el 29 de agosto yo le dije este día, ah pues, mi abuelita para nuestro trabajar entonces, ella no, se desapareció me llegó y dijo que estaba parida y ahí me llamaron, ah pues Mariela dio la niña y cuando yo llegué, ella estaba acostada y no quiso hablar conmigo y fue cuando yo me fui, empezó a ponerme un mensaje a decirle que ella se le escondió a mi hijo porque dije, porque mi hijo no la quiso y por eso dije que ella le iba a hacer esa madrada y ese castillo y yo necesito que la niña pareja porque nosotros le mantuvimos su barriga a ella y mi hermana de Nueva York mandó a ella todo lo de una bajita La señora Estela Santos dijo que en busca de una explicación visitó a la madre de la niña y que ésta le expresó que la actitud se debe al rechazo que recibió de su hijo y que por esta razón la regaló a una mujer residente en Santo Domingo que conoció en las fiestas patronales de Tenares Los parientes de la recién nacida agregaron que se han presentado tres veces a la fiscalía de Gaspar Hernández y hermanas Mirabal pero que el fiscal no ha querido resolver este caso por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes a tomar carta en este asunto NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco